Te gustan mis de la vez, sabemos que fuma fames Imprégnado para un dandy, te vas a besa y pillas ya tiñaque Cuanto crapuleo veo, cuanto crapuleo veo Cuanto crapuleo veo, cuanto crapuleo Cuanto crapuleo veo, cuanto crapuleo veo Cuanto crapuleo veo, cuanto crapuleo Ese levantamiento de ceja te va a delatar Esa corbata al granate hijo mío que mal te sienta Ese pelón dominao y pan colmo tu raya al lado No se puede ser más cateto y no eres nada discreto ¿Dónde vas a tronearte a quien quieres engañar? Si nadie te ha mirado ni tampoco te va a mirar Cuanto crapuleo veo, cuanto crapuleo veo Cuanto crapuleo veo, cuanto crapuleo veo Cuanto crapuleo veo, eo, 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 eo